hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a su canal soluciones y recursos autodidacta donde encontrarás el recurso que buscabas en esta ocasión vamos a estar presentando como hace el frp bypass admisión de la cuenta google eliminar el bloqueo de google a este teléfono de marca samsung específicamente es el modelo s 21 s 5g pero igual funcionan para todo esta línea de dispositivo que tienen la versión de android 13 y bueno este método si debemos utilizar un computador y un programa pero no se preocupen que es muy fácil y sencillo no se necesita de muchos conocimientos antes de comenzar por favor suscríbanse al canal si alcanzamos la meta de los suscriptores y sin más empecemos y en el dispositivo vamos a hacer lo siguiente marcamos en llamada de emergencia estamos acá y luego marcamos terisco signo de número 0 terisco signo de número y nos saldrá esta interfaz que es el modo de text y esto sería todo listo para conectar al computador lo dejamos entonces en esta pantalla en este interfaz que es en la que necesitamos para conectar al computador y luego entonces vamos al computador para dar acá con la carpeta abrimos y ejecutamos entonces el programa vamos a ejecutarlo como administrador y una vez ejecutemos como administrador del dispositivo esperamos acá abra el programa cuando abra entonces el programa que vamos a utilizar una vez abierto vamos a conectar el dispositivo al computador con un cable bueno en original o por lo menos que si este sea de buena calidad el computador no es muy bueno entonces vamos a dar a conectar el dispositivo entonces conectamos o perdón de saltar que no siempre funciona en el primer intento de hacer el frp mediante el programa y que por los drivers del dispositivo de samsung no se preocupe se utiliza en windows 10 o exterior porque el sistema operativo lo trae no dispositivo dice son el frio entonces entonces mi esposo mi esposo robito dios me está castigando por todo el daño que le hice a rosabria el pasado no piensen en eso poco daño lo hicimos a esa malnacida para lo que se merecía vamos a dar en ok acá está el dispositivo vamos a dar aquí remover esperamos vamos a ver esperamos entonces pacientemente a que el programa haga su trabajo recuerden que no funciona siempre en el primer intento realmente a partir del segundo o tercer intento es que funciona yo les recomiendo este utilizar un cable de buena calidad y asegurarse entonces también de que el haya reconocido los drivers del dispositivo repito que si tienen windows 10 en adelante no será necesario instalar el dispositivo debe estar en esta pantalla el no va a presentar algo en la pantalla automáticamente acá dice parece que está preparando los drivers no solamente lo hay qué quieres decir por eso no mudamos pero tú no vienes con nosotros tú te mudas con la otra no es a cualquiera que es tu amante que no es otra que cambiaría valente nos estamos esperando entonces que surta efecto surta efecto estaba paseando con Minerva y luego pensé pasar por aquí a visitarte ¿te gusta Minerva? es una gran muchacha y ha sufrido mucho por amor no, no me gusta ella es simplemente una amiga no, 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 no no, 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 no mujeres para entregarme este regalo me pusieron un reto convertí el GTR más lento del mundo en un carro rápido así que sigan bien gente está muy frío en la compañía con los árabes miren cómo están esta gente allí después de que casi se me sale el corazón con el susto que me dieron el día de que le caímos la casa del Caimán yo me di cuenta que los árabes tienen los huevos pesados porque me hicieron una broma y yo me la creí enterita los árabes dijeron que me iban a matar porque yo sabía dónde quedaba esta ubicación y que nadie que tenga esa información pueda andar vivo, pero mentira mírenme aquí donde yo estoy viviendo y coleando y estoy ready, y no solo eso, sino que oh, oh bárbaro, pero se van a matar entre ellos yo no tengo que ver con esa vaina, que se maten si es por mí, pero lo que le estaba diciendo es que estamos ready, porque el árabe jefe de esta organización me dijo que tiene un regalo para mí, al parecer se siente agradecido porque yo le entregué al caimán, y qué bueno que yo le entregué al caimán en la mano de los árabes eso fue lo mejor que pude hacer, porque ese tigre era malísimo, hizo demasiado daño me mandó a tres misiones, de las que yo ni sé cómo salir vivo, esto a la vez porque son buena gente y me chancian, pero de haber sido otra persona y no los árabes, me dan para abajo durísimo así que eso que le hicieron al caimán fue bien merecido, y al final la vida no se queda con la de nadie, fíjense estos dos carros, yo fui a buscar este fue a la base militar y este buscaba una mansión de una gente de rojo, que nos di en turismo y esto ha sido todo en este video por favor suscríbanse al canal, denle me gusta comenten, compartan, y así este contenido llega a más personas y muchas gracias recuerden por favor comentar el video regalenme un me gusta y compartire lo que le dijeron y si no del video Gracias.